Tengo un escudo y tengo una capucha Tengo algunas piedras y a veces molotov Tengo por los huesos y seis meses de lucha Y una barricada encendida de ilusión Que va a quemar el aire Que va a quemar el aire El fuego va quemando el aire Y el aire te ha encendido